Seguimos avanzando entonces, estamos a nuestro lado y acompañándonos en casi toda la trayectoria vamos a tener el río Rosario con estos paisajes que va dejando, cardones, montañas, en este caso por ahora todavía con vegetación mientras nos seguimos elevando y adentrándonos de nuevo en la cordillera estamos a 120 kilómetros de San Antonio de los Cobres y veremos cómo sigue el camino que por ahora es de asfalto, está bueno Gracias por ver el video Llegó el día nomás, vamos a probar el bicharraco este a ver si funciona el problema es que veníamos bien hasta el momento hasta que vimos que tenía mucha humedad en la cámara y decidimos romperle el cristal de protección como para que pueda respirar y cuando se rompió el cristal de protección se marcó como la pupila de la cámara, vamos a decir, en un costadito así que de ahora todo lo que podía andar más o menos bien puede volver a llegar a andar más o menos mal pero vamos a probarlo pero vamos a probarlo pero vamos a probarlo el lanzadrón quiere seguir trabajando en rodando por ahí error de brújula error de brújula primer problema se rompió espera eh guarda acá esto se dejó acá un poco en la sombra vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo de pedo nos dimos cuenta que se rompió porque unas aletitas tienen como una marquita y otras no y resulta de que esas van de un lado y las otras van del otro lado tienen unas una marquita y otras no tienen la marquita es como que las paletas las tienen al revés y no teníamos ni siquiera como fijarnos, nos fijamos en una foto piensen que estamos en el medio de la nada pero acá está la otra de la marca puede llegar a volar esta va acá ahí está tiene que ir igual lo voy a sostener con la mano si, me parece vuela bebe, vuela voy eh va agarralo le pusimos la protección y vamos a probar de nuevo bueno, no ha funcionado, no hemos podido conocer que huele y también teníamos el problema de la cámara quien no sabe no le vamos a beber no le vamos a brincar no le vamos a probar no le vamos a probar miraj ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le hiciste? Hace varios días que venimos cayendo en la cuenta de que ya va terminando nuestro recorrido por Argentina y las ganas de pisar otro país después de tanto tiempo nos van marcando el rumbo. Así que con eso en mente y teniendo en cuenta que cierto asunto nos obligaba a estar cerca de la capital salteña, partimos de nuevo hacia la cordillera. ¿Qué tendrá la altura y la montaña que tanto nos llama? Siguiendo los pasos del sol nos subimos a la ruta 51 y comenzamos a andar hacia el oeste. Nuestro viaje siempre tuvo el lema a donde pinte y sin embargo siento como cada vez nos apropiamos más de ese concepto que nos permite explorar caminos y lugares mareando al mapa y a más de uno. Bajo ese lema estas últimas semanas exploramos Jujuy y Salta pero nos estaba quedando una deuda y vinimos a pagarla, conocer algo de la puna salteña y por eso estamos en esta ruta, viendo cómo cambia de nuevo el paisaje llegando a montañas forradas de verde para finalmente volver a saludar a los cardones. A través del parabrisas el paisaje va cambiando y de la misma forma este viaje también muta, kilómetro a kilómetro y día a día. Muta como lo hacemos nosotros, porque es muy cierto eso que dicen que se hace camino al andar y precisamente por eso hay que elegir desde el corazón hacia dónde ir. Por ahora volvemos a la altura, a la montaña, para reconectar con esa parte nuestra que este tipo de paisajes nos permite, recargarnos de su energía y seguir siempre a donde pinte. Preciosa esta ruta 51, venía pensando en cómo hace un par de días estábamos, hace unos días en realidad, estábamos en la yunga rodeado de todo, de árboles, de liana, de la barba de viejo, de explosión de vida y ahora ya completamente nos encontramos en otro paisaje distinto pero después de mucho, mucho tiempo volvemos a ver un pico nevado en este caso se trata del levado de la CAI, que tiene unos 5.760 metros de altura en su cumbre más alta porque después tiene otras cumbres como secundarias a los 5.300 metros y nosotros nuevamente acá a los 3.500 metros rodando por ahí hemos llegado a la estación de servicio de San Antonio de los Cobres hemos llegado a la estación de servicio de San Antonio de los Cobres vamos a mostrar un poco cómo es, el mapa decía marcado YPF llegamos y solamente estaban los vertidores estamos a 3.700 metros 3.700, pusimos infinia para que pueda arrancar la camioneta cargamos 34 litros 146 la impiña y 120 la comuna pero ahora estamos chetos el frío que se maneja en estas alturas de San Antonio de los Cobres no tiene nombre así que hoy esta noche lo que vamos a hacer es hacer una cena especial con una comida que si viste el vídeo de Purmamarca vas allá te estás imaginando de qué se trata y lo vamos a hacer nuestra receta algo que ya habíamos prometido en vídeos anteriores así que quédate ahí para ver cómo es la tortilla rellena versión rodando por ahí cada uno en su especialidad vamos a estar haciendo por mi lado voy a hacer el relleno de choclo y queso y ahora va a estar haciendo la masa que le sale pipí y cucu primero el principal vamos a poner a calentar un poco de agua porque con esto frío no sé cuántos grados deben estar haciendo y yo creo que menos de 5 está haciendo aproximadamente si no la grasa no se va a desarmar nunca y es la parte crucial y deliciosa de la masa esta que les voy a estar mostrando yo soy persona de medidas difiero acá con Guille que es más agogímetro y demás así que lo que vamos a estar calculando para esta cantidad serían deben ser unos 50 gramos de grasa medio kilo de harina ahora si yo cuando empiece a desarmar de a poquito la grasa me va a costar porque hace frío veo que le falta un poquito lo vamos ajustando por experiencia propia de la cantidad de veces que hice pizza y ahí estuve experimentando con la masa para medio kilo en tortillas medio kilo de harina yo le pongo una cucharada al ras una cucharada grande de sal lo que yo hago es antes de volcarle el agua poner la grasa en la harina y de esa manera empezar a desarmarla de a poquito de a poquito y la vas aplastando toda no creo que es la primera vez que comimos la tortilla recién nací fue siempre en purmamarca y una vuelta estábamos en ecuador conseguimos ahí la grasa y demás porque no es tan fácil conseguir la grasa de afuera o al menos nosotros no sabíamos cómo hacerla entonces conseguimos la grasa y decimos ya fue vamos a ponerlas en las tortillas y estábamos ahí en quito en ecuador y creo que estábamos comiendo todos los días comíamos tortillas rellenas y desayunábamos eso es una manera también que encontrás de evocar a ese otro tipo de memoria y también es una manera de que vos te llevas al lugar o sea purmamarca va a ir siempre con nosotros en nuestros corazones gracias a la tortilla rellena es como el sello de ahí el agua sí la hago un poco a ojo vamos primero con para que para los que se anotan 100 centímetros cúbicos sal harina agua y grasa no tiene más ciencia que es vamos entonces de a poquito a ir poniendo el agua y mezclando ven está quedando ahí como muy seca y todavía me queda mucha harina entonces le sumamos un chorrito más unos 50 más de agua bueno una vez que tenemos así armado esta bola de masa vamos a proceder a dejarla reposar y va a venir Guilla a hacer su magia con el relleno para que no se seque o bien lo puedes tapar con un papel film o como yo ponerlo en una bolsa y le sacas todo el aire listo esto ven acá va a estar dentro de un rato como estamos acá en salta pareció que lo coherente era hacerla de choclo pero nunca hicimos de choclo nunca hicimos relleno de choclo entonces ponemos dos choclitos hervir para ablandarlos mirá que divino choclos fuertes porque yo fuerza tengo eh bueno entonces lo dejamos hervir diez minutitos y volvemos vamos a cortar entonces tres cebollitas la verdad que todavía no me decido como en cuanto me decidas ya te digo como es importante el largo de la cebolla por ejemplo para la empanada cortita para la pizza largo me parece que como que comes sacas un poquito pero no demasiado me parece un buen largo que condimentos te apetecen hoy? no lo se, todavía no lo se, todavía no lo se por el momento le vamos a poner la primera de sal porque después le vamos a poner más y un poquito de pimienta quiero preguntarle si alguna vez notaron la forma toroidal del choclo del choclo, es increíble que te pasa en los ojos Guille? estás emocionado por el... la cebolla, la cebolla me causó tanta emoción verla pasarse tan bien bueno listo, nos guardamos dos para comer porque si no va a ser mucho choclo eh no se ni que ponerle, le voy a poner un poquito de... de adobe de pizza no, no tiene mucho que ver si, tipo... un poquito más de sal porque no olvidé ponerle mucha sal al choclo y... comino? no, comino no, comino no no, 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 no bueno, guardamos estos dos choclitos que nos van a venir mañana con el pelo y ya que estamos sacamos el queso, no? y sale a la cancha el queso fresco que compramos hace un ratito tenemos el relleno, tenemos la masa esperando para armar ya nuestra tortilla vamos a poner la olla a calentar estarán diciendo pero... se hacen a la parrilla sí, pero estamos como a 4000 metros sobre el nivel del mar no hay manera de que podamos hacer un fuego hace muchísimo frío y hay viento afuera así que con este flor de olla que tenemos hay que aprovecharla y te juro que igual salen exquisitas así que tenedlo en cuenta no hace falta que estés prendiendo la parrilla para tener unas tortillas rellenas como si estuvieras en Purmamarca vamos entonces espolvoreamos un poquito y agarramos la masa que bien queso? se me hace? un poquito, mucho queso? o poquito queso? no, poco, poco ¿seguro? sí, sí porque si no se te va a derribar todo hache ¿crees que te haga el repulgue? que yo soy bastante profesional no, espera que lo cierre no, pero yo le hago así ya la mando que repulgue eh bueno y ahora viene una parte importante porque si la dejamos así va a explotar así que la ubicamos en la olla y la pinchamos un poco creo que ya está emocionado Guille a las primeras le puse mucho relleno así que ya ajuste la medida y miren como queda ya ya como queda esta mucho más chatita bueno y ahorita no aguanto más dale hacelos sonores para que prendo la luz tuqui a ver como salió eso dale vamos con este no, para vamos, compartí mitad mitad dale para para que te filmo ahí pingui a ver mandale a ver párame a ver mirate esta eh hay queso si llegas a hacer la receta mandanos una foto venga tortilla el sol brilla y por fin después de tres días de estar acá salimos a conocer san antonio del este o del oeste no, era san antonio de los cobres che no sé ni dónde estoy hace cuatro días que al fin vamos a salir a conocer san antonio de los cobres lo primero que vamos a hacer para no andar hablando pavadas inventando cosas es decir, información turística para que nos ubiquen un poco que es lo que sí o sí tenemos que hacer acá y no perdernos y empezar a recorrer y mostrarte un poco este pueblo que realmente es muy tranquilo y muy muy frío estoy demasiado obligada tengo como cuatro capas de ropa pero venga, venga que vamos a información turística Victoria atrás no 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 pero para no saber la educación de cómo voy a estar en ocasión de tres eso eh vivimos hubo hace tanto por la 51 bueno, bueno esa pasó con la colombia de SAC y tomo como para el caso de sí con cuantos metros de mi casa y para tomar la inscripción bueno lo busco en Google Maps la oficina de información turística no está en la entrada como nos marcaba nosotros en el mapa sino que se encuentra acá en el mercado artesanal ese mercado se inauguró en 2011 alberga ya de forma permanente al menos como unos contamos unos 20 puestos de artesanos que trabajan la piedra tapices eh venden bueno después las medias de llamas ponchos medias, gorras, guantes todo llaveritos un montón de souvenirs que también te puedes llevar y algo importante es que también ahí se hacen eh convenciones por ejemplo hay una agrupación que viene acá al pueblo a hacer capacitaciones a los pobladores de acá así que se hacen también ahí en el mercado un dato importante es que estamos a 3.760 metros de altura y ahora empieza a tener fatiga y faltarle el aire lo que quería decir es que tiene un punto digital wifi gratuito que anda un rato media hora más o menos después se te desconecta y tenés que volver a conectarte pero para avisar a la familia y mandar un par de whatsapps funciona bien vamos a recorrer un poquito primero intentaremos llegar a la estación de tren desde acá se parte hacia el tren de las nubes y lo tenemos que encontrar nosotros porque la chica no nos quiso como explicar muchísimo nos mostraba ahí el mapa haces así, así, así chau bueno no quería sacar el mapa se ve que porque ya no se está viendo mucho me parece a mi este sonido me hace recordar a mi querida estación de temperly el sur, buenos aires siempre la locomotora en el andén número 10 esperando a salir ¿no? si, un poco, un poco ¿eh? ¿notarán? viajábamos todos los días al trabajo toda zona de tren desde los 10 años que voy al colegio en tren cuatro veces por día viajaba en tren entiendo lo hermoso y turístico del tren de las nubes a mi no me hace pero los trenes como que me hace poner el trabajo un poco de rechazo pero vamos aguanten los trenes vamos a averiguar qué onda no es que no hay nadie no hay nada adentro a mi muchacho acaban de pasar dos personas y las dos personas bien bien de estación de tren nos ignoraron o sea me pasaron para al lado ven que estoy buscando a alguien a quien preguntarle pero no les importa el meme de Travolta pero yo me voy a proceder a retirar o sea ya está esta gente que me trae malos recuerdos que soy yo que soy yo o sea es un tren que te llevas para las nubes quiero averiguar o sea estoy acá hola ¿cómo estás? ¿para averiguar horario? ¿a las 12? ¿a las 12? ¿a las 12? ¿a las 12 a esa hora? ¿y dónde se abona? ¿qué forma de pago hay? ya tenemos la información yo confieso que me había dado un poquito por vencido porque un poco me molesta que me ignore la gente ¿sabes que vengo a buscar información? tengo una cara de turista impresionante estás vos solo en la estación es obvio que te quiero preguntar algo no me esquives pero Yara es un poquito más insistente sí, tenía dale, estoy acá tenía que darte la información ahí estamos pasando por el cartel a ver Yari bueno para poder comprar tus boletos anticipados es lo que se aconseja que lo compres de manera anticipada ¿quién te aconseja? el chico que me atendía ¿qué es esto? porque acá no te venden te venden lo que queda tenés que entrar en la página creo que es trendelasnubes.com no te puedo confirmar que seas a la página porque no tenemos internet acá lo que venden son los boletos una vez que sobran lugares que todavía no se ocuparon ahí donde te venden ese remanente media hora antes de que salga el tren sí el tren sale sábados y domingos a las 12 del mediodía el recorrido dura aproximadamente 3 horas entre la ida y la vuelta sí que serían 18 kilómetros y lo más loco de todo esto es el valor vale aproximadamente 5.000 pesos 5.000 pesos bueno son 5 lucas por pasajero sí no se aceptan mascotas en la página seguramente te informen precios de jubilados y precios para niños porque acá el chico me dio como la información muy muy concisa para sacarme de encima y qué más bueno el recorrido básicamente es hasta polvorillas después pasa por el viaducto para media hora en la plataforma y pegan la vuelta de nuevo hacia acá yo lo que aconsejo es te subís en plaza te sacás el boleto avellaneda vía Quilmes que es todo ah no porque ya lo electrificaron a ese y el de chascomús y pero ya debe salir una moneda sigamos entonces yo esto que propongo guille ya que rompí el dron subir aquel cerro lo más alto que lleguemos a cual bueno hasta acá era la vista que le queríamos mostrar no mentira el tema es que me estoy arrepintiendo porque hay que subir hasta allá mirá lo que tenés ahí si? no quiere no quiere llamita llamita tenía mucha onda ay 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 tiene toda la onda mirá que todo toda la onda tiene que decís que no tenía toda la onda si es el show que se pegó a otro tuyo entonces estoy conmigo tiene un problema con las cámaras los dos los dos las dos no se que quiere la llamar porque cuando está ahí no le da bola no se que quiere la llamar o es un viacrucis el cual va marcado por los diferentes monolitos no puedo más va marcado por los diferentes monolitos que son donaciones de familias de la comunidad ¿por qué? no sé por qué este tipo de vista es la que quería para poder mostrarte un poco mejor la vista del pueblo y poder ubicarnos de aquel lado, no se llega a saber tenemos a la Ducato enfrente del mercado artesanal hacia allá vamos a encontrar la locomotora y el tren de las nubes que parte hacia aquel lado y hace el recorrido, hace la estación Las Polvorillas bueno, un poquito más atrás se ve el nevado de la CAI que es cuya cumbre tiene aproximadamente unos 5.700 metros de altura después como rutas principales tenemos la ruta 51 que es la que nos trajo nosotros vamos a decir desde aquel lado hasta acá y se va hacia Chile en aproximadamente unos 134 kilómetros sí, tengo el machete hasta el límite con Chile por la ruta 51 y por último la ruta ex ruta 40 que nos lleva 62 kilómetros hacia allá que de hecho en el horizonte se puede ver tenemos las salinas grandes bueno, por la ruta 40 porque ahora el nuevo trazado pasa por el viaducto de Las Polvorillas donde uno puede llegar con su vehículo y sacarse una pintoresca foto debajo de todo ese puente i'm not going everywhere i'm not going anywhere i'm not going anywhere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!